Celebramos tres años junto a ti. Nos han acompañado a resolver 997 casos. Hemos construido un camino juntos, aprendiendo de la vida, con historias que nos representan. Aprendemos, nos educamos. Hoy, nuestra vocación de servicio está más vigente que nunca, y queremos seguir a tu lado. Y en nombre de todo nuestro equipo, infinitas gracias. Carmen Gloria, tu servicio, de lunes a viernes, 17.30 horas, en TVN.